Con un homenaje a los héroes y mártires del segundo frente oriental en el mausoleo Frank País García, dirigentes de la Unión de Jóvenes Comunistas de Santiago de Cuba, realizaron el Pleno Provincial de la Organización Juvenil, patentizando el compromiso con la patria, siempre fieles a los principios del socialismo. Fue en la unidad militar de montaña, ubicada en la localidad de Mícara de este territorio, sitio escogido teniendo en cuenta el tema principal a analizar, la defensa de la patria socialista, siendo este eslabón fundamental para mantener las conquistas de la revolución, cuando son los jóvenes protagonistas de formar parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, con su participación al servicio militar activo, quienes al llamado de la patria dicen presentes. Patriotismo no es más que ese sentimiento hacia nuestra tierra, esos valores hacia lo nuestro, hacia nuestro país, hacia nuestros símbolos padres, hacia nuestros héroes. Y la defensa de la patria es fundamental para representar lo que es el patriotismo. Es que también me gustaría que desde las reuniones de padres se abordara el tema de la inscripción del servicio militar activo y principalmente de las féminas, para que nuestros padres también conozcan que eso es importante para nosotras. Quiero decir que constituye para el estudiantado del alma materoriental un compromiso, prepararse para defender la defensa y por supuesto salvaguardar las conquistas que hasta ahora tenemos en la Revolución Cubana. En la reunión se analizó además el resultado de trabajo de la militancia en el periodo 2022, cuando corresponde a la juventud el trabajo y protagonismo en cada centro estudiantil y laboral, como cantera de formación patriótica respondiendo a los intereses del proceso revolucionario. En este lugar se entregó la condición Jóvenes 60 Aniversario a soldados de la unidad militar integrales en las tareas y misiones asignadas, siendo ejemplos de jóvenes ejemplares y comunistas. Desde Segundo Frente, John Marabreu Macías, Sismo Informativo de la Televisión Cubana.